¿Cómo estás? Venga, ánimo Hostia tío, se te ha puesto la cara amarilla Cambio, cambio, cambio Eres celoso amigos, yo no quiero ni siquiera masticar Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lethal Chris Yo soy Rubén Díez y en este caso me encuentro con Jelly y ¿qué? Butterfly McMuffin Ah bueno, ya... Butterfly McMuffin Jelly, decía yo, bueno, el caso, nos encontramos en... No, Jelly es lo que se ha comido, se va a comer él Una... Sí, seguro Bueno, lo que estaba contando, nos encontramos en Yangon Va a ser el segundo vídeo que hay en Birmania Así que después de la gran investigación, del gran reportaje Que conseguimos marcarnos en la región de Chin Un vídeo mucho más serio, ahora va a llegar uno en el que nos lo vamos a pasar de puñetera madre Y vamos a probar un montón de comida callejera Que sabéis que a mí me... me pone eso mogollón, así que vamos allá Explicar antes de nada que estamos en Yangon y vamos a grabar esto de última hora Esta es nuestra última noche en el país, así que vamos a disfrutar, a pasarlo bien Como digo, y es que mañana nos vamos a Vietnam Ahí empieza el siguiente destino, el siguiente viaje fotográfico de Oldish Human Ya sabéis que estáis invitados a venir con nosotros a cualquier viaje Y que en la descripción está también el canal de Íñigo, ya que estamos creando contenido a la par para los dos canales Y solo queda decir que tú, Íñigo, ya estuviste en Yangon hace un tiempo, ¿no? Y que me ha traído aquí, que esto es el barrio chino Estamos en la Chinatown de Yangon Y andamos en la búsqueda de un gusano Es una larva de mariposa que probé yo hace bastante tiempo Y entre todos los insectos que he probado, que van ya unos cuantos Es el mejor de todos, es un verdadero manjar, aunque suene a mentira Bueno, aquí tenemos toda esta serie de alimentos, son a cada cual peor Son derivados de la carne en general y del pescado Tenemos por una parte esta... Se nota que es vegetariano Bueno, por aquí tenemos una especie de tofu de pescado Yo cometí el error siendo vegetariano de una vez comerlo pensando que era tofu Yo cuando estoy haciendo esta clase de comentarios Este es un vídeo en el que estamos haciendo un poco de humor Y yo no vengo a reírme ni de los alimentos que come esta gente Ni muchísimo menos de esta gente Debéis saber que yo vivo en Asia Los últimos dos años me los he pasado viajando Y simplemente hago una crítica porque sé que está hecha de las peores partes de los animales Bueno, dicho esto, se lo voy a pasar a Rubén que me parece que va a ser el que lo pruebe aquí Vale, trae Bueno, bueno, voy a hacer... Vale Vale, si hablaba Íñigo de que esta comida realmente está hecha con las peores partes de los animales Se me acaba de caer al suelo Aún así creo que solo he tocado por esta parte Bueno, ya sabéis lo que dicen Lo que no te mata te hace más fuerte Y la regla de los tres segundos Si no pasas los tres segundos en el suelo puede probarse Si mi estómago puede con esto, puede con todo Bueno, ¿a qué? ¿A qué sabe? Es cierto, son como unos cuadraditos de merluza No es tofu Y bueno, este no se me ha caído al suelo Así que puedo probarlo un poco más Parece calamar Bueno, esta parte de puestos de comida calleguera Como veis por aquí abajo Son restaurantes inventados Montan unas sillas y tal Y hasta es como un cine Porque tienen una película puesta Vamos a echar un vistazo por aquí Y lo último Si alguien se piensa que Íñigo está pasando desapercibido No lo está haciendo Es el centro de atención allá donde va Así que ahora ¿Por qué será? Venga, continuamos ¡Melenas! Vale, aquí donde me encuentro huele a vómito Y nos vamos a ir Porque esto es debido a la fruta durian Que ya probé en la comida camboyana Que os lo dejo en tarjetas Así que no lo voy a probar de nuevo Vale, el lugar donde nos encontramos ahora Es básicamente una frutería Tiene fruta normal o común en Europa Otras como la dragon fruit Que ya la hemos probado Y aparte algunas Que ni siquiera yo he probado nunca Como esta O esa de allí de pelos Vale ¿Puedes comprar uno de estos y uno de estos? Solo uno y uno Bueno, realmente esto no lo he probado Pero sí lo he visto comer En Tailandia Sé que se rompe y dentro es como carne blanca ¿No, Íñigo? Sí Ahí estamos, ves Esta es la carne blanca A la que me refiero Está bien rico Yo ya les anticipo que a mí eso me encanta Vamos a probarla Tiene un hueso dentro Pero están muy buenos Bueno, vamos a probar la segunda Esta ya no tengo ni idea de cómo es Ahí está, mira Un gajo Vamos, está muy buena Bueno, Rubén aún no lo sabe Él está ahí grabándose una story Pero aquí he encontrado los aguacates más grandes del mundo Y por aquí está Jellic McFly Mira Jellic McFly Bueno, y por aquí tenemos Dragon Fruit Pero por dentro aquí en vez de ser blanco es rojo Dice Íñigo que en este caso es una fruta mucho más dulce Bueno, aquí en Yangon en cualquier época del año hace demasiado calor Yo estoy empezando a sudar a lo bestia Así que nos vamos a ir directos a para una buena cerveza La mía en mano Te sigo Ahora cruza ahora Cruza ahora Sí Bueno, no estamos locos Quien haya estado en Asia sabe que así se cruza por la calle Sin ningún control, sin ninguna norma Cruzas y ya Es una cosa muy graciosa En Birmania Mastican algo que se llama Vitenne Que yo ya lo he probado en la India contigo Me mareé entero Bueno, sí, en resumen Mañana voy a hacer que Rubén se coma otro Él en India ya lo probó Y prácticamente pierde el conocimiento Así que os voy a dejar el vídeo Por ahí os dejo el vídeo, ya veréis Bueno, tenemos ya nuestra cervecita por aquí Hemos tenido la suerte de encontrar una cerveza muy fría Y vamos a disfrutarla Cambio, 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 cambio Cógela, cógela Además es cerveza Myanmar La típica en Birmania Bueno, nos han comentado que tenemos por aquí plátano Y no lo parecía, eh, fijaros Sí, no, es que parecía algo muy desagradable Pero siendo plátano me parece que yo me voy a aventurar a probarlo Bueno Bueno, esto de aquí es baratísimo Nos ha costado 500 kiats O chats, como le llaman ellos Y eso es básicamente el equivalente a unos 35 céntimos de euro Pero vamos allá Seguro que está bueno después Está buenísimo Está buenísimo, ¿verdad? Me encanta Tenía pinta Prueba La sasha gris está muy buena Está bien buena, ¿eh? Está buenísimo A mí me ha encantado Y hemos encontrado el pescado del que hablaba Le ponen, como habéis visto, un picante por encima Y te lo sirven con unos palillos Se toma directamente con el palillo Porque queda el pescado muy blando Bueno, tenemos aquí yo el pescado No sé qué tal lo iréis Porque estamos en un lugar con muchísimo ruido Hemos tenido que resguardarnos aquí De las brutales lluvias que caen Y aquí tenemos el pescado Al que Íñigo se refería Fijaos Mi técnica con palillos es malísima Ya lo sé, pero bueno Espero que podáis oír algo Está brutal Tiene un sabor El picante está súper bueno Vale, bien pensado Íñigo Me está diciendo que os dé un buen consejo Para todos los viajeros Que queréis venir también hacia Asia Para descubrir todo este increíble continente Y es que estamos comiendo este pescado Justo al lado del río Como decíamos Por lo que está pescado aquí mismo Tenerlo en cuenta esto antes de coger peces No los comáis en el interior de los países Lejos del mar O lejos de los ríos Porque ese pescado probablemente Se haya puesto en mal estado En el transporte Desde las aguas hasta ese punto del interior Pero como decimos aquí No hay problema Nos vamos Bueno, hemos salido del mercado un momento Aunque estamos en una de las calles cercanas Y es que nos hemos encontrado Con unas movidas Que vamos Nunca he probado algo así Y voy a hacerlo ahora mismo Tienen unos animales del mar Que parecen como los cuerpos de las almejas No lo tengo muy claro Pero fijaos en esto Porque hemos hecho un descubrimiento acojonante Tienen más animales de mar Y al final una maldita medusa Voy a comerme una medusa Fijaos Bueno, yo quería probar los enteros Pero me ha hecho un mix Con trocitos de cada Así que tendremos que intentar diferenciar Qué es cada cosa Vale, es la primera vez que pruebo estos animales Como digo Y que pruebo animales aquí en estos países Porque estoy siendo vegetariano Durante este tiempo Pero voy a hacer la excepción Esto parece que es el pulpo Todo esto es crudo Igual da un poco de miedo Probar todos estos animales del mar crudos, ¿no? Bueno, ten en cuenta que el sushi Lo comen siempre crudo Y algunos mueren en el intento Yo estoy hecho, ya sabéis, amigos Una de estas cosas pequeñas Que no sabíamos qué eran Déjame enseñarlo Ponlo aquí a la luz Parece, bueno, no sé qué parece Es súper raro Pero es del mar, creemos Así que Son como los caracolillos de mar Que se comen en España Esto parece también Como, bueno Parece como una babosa de mar No sé qué es Vale, y bueno Queda de probar la cosa más importante Yo creo que es la medusa Estos trozos son de medusa Me estaba ya costando encontrarla Pero fijaos esos pelitos que tiene Así que esto es la medusa Vamos a comer medusa Y hay trozos más grandes Mira, 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 mira Parece que te está gustando Es probablemente el animal más raro que he comido en toda mi vida De verdad Están empezando a salir tentáculos por aquí Medusa imagino que ninguno habrá comido Pero gelatina sí Pues la medusa es una gelatina Qué raro, tío El sushi cuesta mil Que son básicamente 60 céntimos Vienen unas 8 piezas de sushi Casi como en España, ¿eh? Bueno, y así es Como comentaba el mismo Me encuentro ya con Íñigo En vez de con Harry Marfaterfly Entonces Me comenta que es una pena Pero puede ser que probablemente Debido a la estación de lluvia En la que nos encontramos No podamos encontrar Esas larvas de mariposa ¿Eran verdad? Sí, yo tenía muchas ganas De volver a comerme una larva de mariposa Pero parece ser que no las hay Vamos a tener que ir a comernos Un poco de marisco Qué pena Sí, ahora en serio Yo nuevamente soy vegetariano o vegano Pero voy a hacer esa excepción Para volver a probarlo con Rubén Porque es una anécora Un poco grande Para tomarse él solo Y este Sí, sí, sí Vamos a probar la anécora Pues nada Esto cuesta 5.000 Que son básicamente Como 3 y pico euros Bueno, lo primero me gustaría comentar Que llevo exactamente Desde marzo Estamos ahora mismo en Septiembre Pues sí Llevo exactamente desde marzo Sin tomarme Ni un solo alimento animal Y bueno, como las calles de Yangon Por la noche Están en las penumbras Completamente Hay muy poca luz Nos hemos venido Al medio De una de las calles principales Y literalmente al medio Veis que no paran de pasar coches A nuestros dos lados Así que Aquí mismo vamos a probar Primero yo Un poco este cangrejo Realmente es un cangrejo Que tiene muchísima carne Mogollón de carne Y con muchísimo sabor Me encanta Está muy bueno Está cojonudo, tío Sí, ya te había avisado Yo por algo voy a hacer una excepción hoy Y bueno, gente Se hace tarde Ya no hay puestos en el río Hemos venido a estas calles más céntricas Calles secundarias Hemos estado explorando Son de lo más gótico y tétrico Con cero luz Vamos a seguir un poco más Con la exploración Y mañana vamos a madrugar Para ver qué conseguimos hacer En nuestras últimas horas En Birmani Y volar hacia Vietnam Así que hasta mañana Buenos días, amigos Hemos hecho todo esto Con muy poco tiempo Ayer nos quedamos con ganas De un poquito más Así que Nos hemos despertado Con un poco de antelación Porque tenemos que ir para el aeropuerto Pero de camino Vamos a hacer un par de cosas Así que Vamos bien, taxi Bueno, básicamente Como ayer contaba Teníamos un ratito por la noche Y decidimos salir a pasarlo bien Y a probar comidas nuevas Que ya sabéis que eso a mí me encanta Pero Íñigo dijo Que me iba a intentar Hacer comer un Bitleneck Que es tan movida Que nindio Me dejó casi Sin conocimiento Así que Vamos a hacerlo hoy mismo Y también Nos vamos a enseñar Una cosilla más De la cultura birmana Así que Vamos a ver si de camino Como digo Al aeropuerto Lo podemos encontrar Porque nada En un par de horas Tres Tres Volamos a Vietnam Sí, pero Necesitamos ponerlo en nuestros ojos Porque ¿Es posible? Oh, ahora Puedes ponerlo en los ojos Sí, porque Vamos a dejar Myanmar Y queremos dejarlo Con un tanaka Bueno, habréis visto Muchas personas Aquí en Birmania Van con la cara amarilla Bueno, nos estaba enseñando El taxista Encima así De última hora Cómo se coloca Bueno, como veis Este mezclando la tanaka Que es esto amarillo de aquí Con agua Y así podremos ponernosla En la cara Ellos lo usan Para protegerse La piel Del sol Y bueno Teóricamente Es buena así Para la piel en general Así que Muchos de ellos Lo llevan Lo llevan niños Lo llevan mujeres Lo llevan hombres Y nosotros Yo lo llevo en mi cara Sí Sí ¿Ves? Oh, genial Sí ¡Ahí un hijo vemos Que le ha parecido acojonante Le encantó el invento! No, yo blanco negro Yo cuando hago las cosas Las hago bien Y el taxista Le está animando Diciendo que está muy guapo Hasta el taxista Le ha dicho algo Que realmente Se está pasando Bueno Lo hemos hecho De última hora Ya casi nos vamos Del país Pero eso, ahora somos auténticos birmanos Bueno, a mí me parece que el Tanaka este Me da un look un poco enfermizo Parece que voy a desfallecer de un momento a otro Y eso, esperemos A probar el Meet del Beetle Neck A ver cómo nos quedamos después Bueno, me acabo de animar un poco más Me acabo de subir los ánimos del taxista Diciéndome que el que probé yo en la India Era probablemente peor que aquí en Myanmar En Birmania son mejores Pero de verdad que mi experiencia en la India fue malísima Porque tenía un sabor súper tóxico Y cuando lo huelo por la calle Me dan ganas de vomitar, de verdad Venga, ánimo Hostia, tío, se te ha puesto la cara amarilla Cambio, cambio, cambio Mira Joder, tú está buenísimo, tío Me encanta Qué asco No te dejas No te dejas como ellos Bueno, es que no hablan bien Joder, me entra asqueroso, tío Como según nos han explicado Muy descubrido con la pantalla, tío Según nos han explicado, esto lo comen Mientras conducen porque mantienen despiertos Pero es que no son amigos, yo no quiero ni siquiera masticar Oye, qué jugador Yo no me ha secado ya No es mucho masco El caso es que lo dicho, nos piramos para Vietnam Seguirnos aquí, seguir atentos a Leta, seguir atentos a su canal Oldishyoman que está en la descripción Importante, muy importante, muchas gracias Y lo dicho, estar al tanto que es que esto no para La ruta sigue Nos vemos en Vietnam